Señores, hola, bienvenidos a una entrega más del show de Nelson, variedad de la televisión dominicana, ya estamos en el aire desde Cocodrilo TV Estudios Mendy López, haciendo conexión directa con nuestra gente de Teleunión y también a través de la magia del internet en YouTube, suscríbase, dele like, active la campanita, muy buenas tardes señorita. Usted le diga esa placa, usted ahora todo eso. No, nosotros siempre lo decíamos. Siempre ha sido así, señorita Lugo. En mi speech yo siempre también lo tengo presente, pero nada, en mi speech del inicio, siempre lo de YouTube, siempre. Ustedes están a duro. Pero nada, muy buenas tardes. Agarremos esto. Ajá. ¿A cómo lo vamos a aclarar? No, porque esto, yo estoy haciendo esto. De victoria, Bruno. No, él aquí. Buenas tardes a toda la gente que está conectando con nosotros a través de la magia de Teleunión. Estamos aquí desde los estudios Don Mendy López, Cocodrilo TV para todos ustedes. La Internacional. Bien dicho. Desde Cuba para el mundo. Marlene, alias La Cubana. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Qué gusto saludarles y qué bueno, qué bueno poder estar aquí en Cocodrilo TV con toda esta gente linda que me ha abierto los brazos y me ha dado la oportunidad de ser parte de este equipo. Escúbete, pues escucha hasta aquí. Ustedes no le han dado su cotorra, no se le tiran a la calle, no se le tiran. Ah, vamos a hablar de ese tema, porque me empiezo a poner romanticona y hago unas cuentillas por ahí. Ay, Dios mío. Pero eso es mío. 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 Bueno, vamos a encargarnos de eso. Señores, vamos a entrar brevemente en materia. Tenemos un contenido muy cargado el día de hoy, por ende, tenemos que avanzar con el guión. Ya que en esta ocasión el Ayuntamiento de Santiago repudió una acción de un hombre que escaló la estatua, Gregorio Luperón, el pasado domingo, durante la celebración del Carnaval de Santiago. ¿Qué sucede? Las autoridades del Ayuntamiento de Santiago repudieron la acción del hombre que profanó la imagen del general Gregorio Luperón al escalar la estatua en Cuestre del prócer y hace un llamado a la Policía Nacional a cumplir con su deber. El cabildo de Santiago responde a la acción cometida por Jeudi Santos, si se conoce el joven, residente en el sector Pekín, en Santiago, que el pasado domingo, en la apertura del carnaval, con botella de ron en mano, subió a la estatua. Bueno, lo que pasa es que parece que no estaba cubierta por seguridad. Exacto. La estatua también. No, no. Como podemos observar el video, indica que a pesar de la acción, la Policía Nacional, estando en el lugar, no actuó para detenerlo. Sin embargo, el cuerpo del orden informó ayer que Santos fue apresado y se encuentra en el Palacio de Justicia para fines de ser sometido. Dios mío. El hombre identificado como Jeudi Santos dijo que cometió el acto bajo los efectos del alcohol. Estaba tomando. Cualquiera puede cometer un error, dijo Jeudi. Dijo él. Y es verdad. Y el hombre, al ser detenido, pidió perdón. Ya. Pidió perdón. Ya. Creo, creo que han querido hacer leña del árbol caído. Sí, sí. Un bulto más grande de la cuenta. Un bulto más grande de la cuenta. Respetamos. Respetamos la imagen de Gregorio Luperón. Claro, pues. Entendemos, entendemos de que está prohibido usted encaramarse en una estatua de un símbolo patrio. No, pero ojo, dice subirse, dice que se subió. Señores, hablamos español y esto es literal. Él no se subió, él estaba en el estrado. Él estaba, usted mire el video, él no estaba subido ni en el caballo, ni estaba subido siquiera encima de la estatua. Ni estaba en los escalones. Nada más. Es decir, que estaba subido es que se encarga. Y en el momento que se subió, hay que mencionar también que estaba, o sea, la estatua está frente a la tarima de la alcaldía. Sí. En donde se estaba presentando Bulín, el artista urbano Bulín. En ese momento, sí. Y él estaba interactuando desde la estatua incluso con Bulín. Y Bulín le estaba haciendo señas, bájate, echa para acá, echa para acá. Y en un momento creo que lo bajaron de la estatua. Mira, el domingo se presentó el grupo típico Urbanda. Ay, sí. Se vieron videos. Un momento, ¿qué hay si qué? Sí, que estaba Urbanda ya. Se vieron videos. El joven no estaba en Caramá. Ay, me gusta Urbanda. Se presentó Bulín, ahí el joven estaba encima. Ajá. Se bajó. Se presenta el cierre sex appeal, el joven no está ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hijo de Bulín. No, el hijo de Bulín no. ¿Qué quiero decir con esto? Que él no estaba. Mira, si yo tengo bajito el tiempo. Mira, usted no le dice a ella. Eso se pega. Eso se pega. Mira, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué han querido hacer? ¿En cómo usted hace eso? No, eso es prohibido. Prohibido. El teléfono me ha traicionado hoy. No me desconcéntrenlo. Cuba tiene un muchacho que la llama. Bueno, no me desconcéntrenlo. Pues bien, ¿qué quiero decir con esto? Han querido hacer leña del algo caído. Han querido promover una imagen totalmente negativa de lo que es el carnaval, de lo que es el trabajo de la policía, de lo que es el trabajo de la alcaldía. Porque desde el lunes ya se estaba comentando en las redes sociales de que el carnaval lo que lleva es un desorden. El carnaval lo sirve. Mira ese tipo como sube a profanar la estatua de Gregorio. Qué ridiculez. Estamos en campaña, señores. Claro. Todo eso cuenta. Todo lo que se diga ahora mismo es tanto negativo como positivo, dependiendo de quién lo diga. Ahora bien, hay que llegar a ese punto. Recordemos que estaba un joven tomando alcohol, viendo un artista urbano en una actividad pública. Cualquiera comete un error, así como él lo dice. Así es. Él no se bajó los pantalones. Él no se sacó su miembro para orinar la estatua. Él no le tiró una botella. Él no rompió absolutamente nada de la estatua. No se subió en el caballo. No la ensució. No se subió en el caballo. No veo movimientos obscenos tampoco. Es que no se puso de frente a la estatua. Él no hizo nada de frente a la estatua. O sea, a Gregorio Luperón no lo conoce. Él dijo que se subió en el estatua. Cuando viene a ver, ¿sabes de quién es el estatua? Por supuesto que lo sabe. Ni los policías saben que es el estatua. Oye, tú ves, entonces, ¿por qué hay que hacer ese hallante? Dice, no, ahora sí vamos a meterlo preso, qué sé yo cuánto. Ahora queremos ser los más patrióticos. Ahora queremos ser los más organizados. La policía estaba ahí y en su momento no hizo nada. Entonces, después de que ven el revuelo a través de las redes sociales, que se hace mediático, entonces sí quieren hacer cumplir la norma. Es que cuando viene a ver, vino un amigo, un agente de ahí, wey, bájate de ahí, que tú no puedes ir ahí arriba. Y se bajó. Cuando viene a ver, cuando viene a ver la policía ni siquiera tuvo tiempo de accionar. Porque fue algo breve. Yo tengo algo que decir. Y esto es bien importante, República Dominicana, para cuidar a los jóvenes de hoy. Un mal comentario puede poner a este joven en el cadalso. Eso ya está hecho. Ya el mal está hecho. Ya está detenido. Sí. El muchacho pidió perdón. Y se le está dando una connotación realmente a esto que no me parece que sea justa. Este comentario que están haciendo de que él lo profanó, lo puede poner en el cadalso. Primero, la estatua no tiene la cerquita alrededor que te indica que no te puede subir. Tiene escalones. La gente incluso se sube ahí a tirarse fotos. Porque estaba bebiendo. Hay que contextualizar la acción. Usted no puede sacar esta situación de contexto. Carnaval, una tarima, tocando un artista. Usted puede poner a ese joven en el cadalso. Y eso puede derivar en otras consecuencias. Obviamente, esto debe de poner a las autoridades que van al carnaval a cuidar también los símbolos patrios sobre alerta para que en otros domingos no sucedan cosas similares o peor. Obviamente, porque tampoco es que estamos defendiendo eso. Sin embargo, están exagerando. Entiendo yo. Yo quiero leer una pequeña nota aquí. Dice, el 27 de noviembre de 1871 se produjo el fusilamiento de ocho estudiantes de medicina en Cuba acusados falsamente de profanar la sepultura de un periodista español. Este incidente quedó inscrito en la historia como la máxima expresión de la feroz represalia que la metrópoli desató contra los independentistas. No es el mismo contexto, pero por una mala opinión y porque los demás hicieron eco de esta situación, fusilaron. Sí, en otro país. Pero yo lo que estoy haciendo es como un llamado de atención a que en lo que es la situación de que si se corre una voz y la gente replica sin analizar una situación, pues vuelvo a lo mismo. Poner en el cadalso al muchacho que estaba efectivamente... No, ese muchacho no va a caer sin ales. Tenemos el video de las disculpas por ahí para que la producción en algún momento, ¿verdad? Lo ponga porque él se notó incluso muy sincero. Dijo que él estaba bebiendo. Cuando uno bebe... Él puso el maquillaje y se ni están bebiendo. Exactamente. Estaba disfrutando. Él quería ver a Bulli desde cerca. Él quería ver a Bulli mejor. Tenía que ponerse alante. No desde la multitud. Pero imagínate, ok. Él metió la pasta y punto y ya pues no es nada. Él lo que puede hacer es decirle que coja dos semanas limpiando eso ahí y punto. O una semana. Porque el Alfa hizo de toda la capital y lo pusieron a limpiar y tampoco limpiar que le va a ir el diablo. Tú sabes que los problemas que aquí hay para estar pensando en una simpleza. Eso es una simpleza. Pero claro que una simpleza. Eso es una simpleza. Lo usan poquito. Ahora, creo que año tras año en el Carnaval uno y dos. Sí, eso sí. Que esperemos... Ahí se es grande. Ahí se es grande. Que el Carnaval se disfrazan y van con... Y se lo claman por la espalda. Y no estamos hablando del Carnaval de Santiago. Estamos hablando también de que sucede en La Vega, sucede en Santo Domingo. Ahora mismo en el Carnaval de La Vega, el año pasado una muchacha suapió el piso a un muchacho. Es mentira. Claro que sí. Recordemos también el caso del niño el cual fue por un miembro de la policía en las carreras. Eso sí es grande. Eso sí. Eso sí es grande de verdad. Pero este muchacho lo que hay que hacer es lo correcto. activo del lugar. Exacto. Y hacer que no suba ahí nadie. La estatua no tiene un letrerito que diga no se suba. ¿Cuánta gente tiene fotos ahí en esa estatua en esos escalones? Un millón de gente. Incluso agarrado del caballo, del sable, del broser. Un millón de gente. Ahí no está... La estatua no está acercada. Tampoco ahí. Eso no está acercada a la estatua. Como haciendo una señalización de que usted no se puede encaramar. No está correcto. Sí. Pero se está llevando todos los procesos para la protección de esa estatua. No, porque hay tabla de policía y no lo bajaron. En serio, le digo algo en serio. Díganlo en serio. Si eso no tiene una protección, si eso tiene un aviso, no existe ningún culpable. Porque al que no le avisan no es culpable. Y tampoco estaba encima del caballo ni de la estatua, señores. Es lo que yo digo. ¿Entiendes? Ahora, él subió la escalinata donde está la estatua. Sí. ¿Eso es culpable? ¿Quién lo dice? Yo no sé. Es que cualquiera pudo haberlo hecho. No sé. Lo pudo haber hecho. Yo lo pudo haber hecho. Dice que le estaba sacando la lengua. Le estaba sacando la lengua. ¿Al caballo? ¿Existe seguridad? No, el seguro le estaba haciendo a alguien que le habló y le hizo. ¿Cómo? Ah, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Seguro alguien le guiñó un ojo a eso? Pero ella está en lengua cubana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso entonces se dan la canción. Eso es libre. ¿Qué es eso? Andes, ¿qué es eso? ¿Cómo para que lo vean desde otra perspectiva? Aquí es la que va de acá para ser usted. ¿Por qué me lo he pedido? Usted está profanando este estudio. Hay que pegarle un día. ¿Cómo para que? ¿Cómo para que? ¿Cómo para que lo vean desde otra perspectiva? Andes, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señora, vamos a pausa. Sí, sí, sí. ¡Sáquenla la lengua! ¡Ahí que le llamo! Vamos a pausa, señor. Venimos. Andes.